Se inauguró ingreso a equinoterapia. Con la presencia de autoridades locales, adultos mayores, personas con discapacidad, se realizó el acto de inauguración del adoquinado de acceso al centro de equinoterapia. El acto inició con el agradecimiento de la hermana Teresa Ruiz del Hogar del Anciano, resaltando el aporte que brinda este centro en la terapia a los adultos mayores de este centro de acogida. En este día muy especial, primeramente me permito agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, a la vez dar gracias por la invitación a nuestra institución, la misma que se encuentra actualmente siendo beneficiada por este servicio de equinoterapia con nuestros adultos mayores. En especial al señor alcalde Roberto Viñán, por este proyecto en beneficio de las personas que necesitan de dicha atención, como lo es a nuestros adultos mayores, ya que ellos son beneficiados con la presente obra y que padecen problemas de artrosis, dolores musculares. Sabemos que esa obra va a ser beneficiosa para nuestros adultos mayores, para una mejor calidad de vida. Es por ello que hoy nos encontramos presentes con una comisión del Hogar Santa María Josefa, para demostrar nuestro profundo agradecimiento por el servicio que nos brinda y nos seguirán brindando para ellos. De verdad, señor alcalde, de corazón le agradecemos por el servicio que le van a dar a nuestros adultos mayores. Gracias. El alcalde habló de servicios de calidad y calidez para las instituciones locales y comunidad en general, con la puesta en marcha de este centro y esta obra de acceso al mismo. El ánimo de esta invitación consiste en que ustedes conozcan del beneficio que tiene el gobierno municipal para vuestras instituciones, para que tengan un pleno conocimiento de que aquí en Macará hay un centro de atención, equinoterapia, hidroterapia, arenoterapia y también fisioterapia que está al servicio de nuestros usuarios y nuestras usuarias. Y estamos muy convencidos, como las instituciones que ustedes también regentan, de que no hay una labor más noble que es la de atender al ser humano, la de cuidar al ser humano. La prioridad número uno de un departamento, de un municipio, de cualquier institución, asociación del Estado ecuatoriano debe ser el cuidar al ser humano. Y hemos procurado también, de a poco, año tras año, ir mejorando lo que es nuestro centro al servicio de ustedes. Empezamos nosotros con un pequeño centro, una pequeña infraestructura. Luego fuimos arreglando, adesentando, iluminando en otro año. En el siguiente año fuimos también colocando más infraestructura. Y al siguiente año más asentamiento. Y ahora último, recientemente, lo que hicimos fue la ejecución de este pequeño adoquinado. Falta seguir trabajando, indudablemente, para que este centro tenga todas las comunidades y ergonomías que así lo exigen nuestros usuarios. Pero seguiremos empeñados en trabajar conjuntamente con ustedes, en pro, en beneficio también, de nuestra ciudadanía, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros adultos mayores. El licenciado Lenin Bustamante, director del Departamento de Acción Social, fue en cambio el encargado de realizar el brindis de la Copa de Champán, para acto seguido, dar paso a la parte artística cultural, con los niños y niñas del Centro Infantil Acción Popular, o un baile. No hay que redundar más en lo que ya se ha dicho. Igualdad, equidad, dos términos que van de la mano. Pero por sobre todas las cosas, dentro de la planificación hay que establecer prioridades. Y qué bien, y qué bien que fue priorizada una de las más grandes necesidades que tiene Bacarata. Que la gente, que el padre, familia, que la madre, que el hermano, que el amigo, que el tío, pueda ver cómo cambia la situación de salud física, mental, etc. Es un buen alegrón, es un buen estilo de vida que se va a lograr. Y gracias a la política nueva que se está implementando en el GAT Municipal de Bacarata. Por esa alegría que va a brindar esta obra, y en sí, en todo el circuito de terapias que nos va a permitir desarrollarnos como personas, yo quiero dar gracias y a la vez brindar, porque este tipo de obras, y por el bien de ustedes, nunca se paren, que sigan caminando día a día. Salud condón. 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 Salud condón condón. Salud condón. Salud condón condón condón. Aquí en este momento, cada edad que siento, me nace un amor, que volví. Si te has ido, no me sé, me no debes perdonarme, oh mi amor, que eres tu lugar. En el momento que te acondes, en el momento que te dejé partir.